En Estados Unidos se encuentras franquicias de todo, de comida, de ropa y de cementerios. Y en esta temporada, cuando uno recuerda a los que ya pasaron a mejor vida, me di a la tarea de visitar esta franquicia de cementerios muy lujosa llamada Forest Lawn. En Forest Lawn se encuentran sepultadas celebridades de alto calibre como el rey del pub Michael Jackson, Carrie Fisher, Brittany Murphy y Paul Walker. Y no solamente ellos, sino también una sociedad secreta y bastante exclusiva de este país. Inmediatamente en cuanto entré a este lugar, sentí una vibra abrumadora, lo que sigue de abrumadora. Ni siquiera cuando entré a Hollywood Forever Cemetery, sentí así. Aquí sí se siente cañón. Me encuentro en el Forest Lawn de la ciudad de Glendale, en California. Desde que entras, es notorio lo gigante que es. Campos y campos llenos de tumbas pequeñas en el suelo. No hay muchas lápidas, solo placas. Ocasionalmente también hay flores frescas y familiares celebrando a sus seres queridos. Pero lo que realmente sobresale en este espacio son las obras de arte. Hay obras de arte impresionantes en cada espacio posible. En este cementerio se encuentran sepultados Michael Jackson y Elizabeth Taylor. No es nada difícil encontrar sus sepulturas. En realidad, con Google Maps, con que le pongas en Google Maps, aparecen. No estoy segura, pero me parece que esa es la tumba de Michael Jackson. Wow, esta está masiva. No, esta no es. No es, pero aún así está masiva. Es como wow. Es un monumento completamente. Justo a la mitad de este cementerio se encuentra este mausoleo, que parece una catedral gigante. Ah, o sea, ya sé lo que pasó. La tumba de Michael Jackson está dentro de la iglesia. Desde la fachada, este lugar puede parecer como una iglesia normal, pero una vez que entras te das cuenta que es otra cosa completamente distinta. Al entrar, caminas sobre un largo pasillo y lo que más sobresale es la llamativa tumba de Elizabeth Taylor. Esta famosa actriz marcó la época de oro hollywoodense. Completamente un ícono. ¿Por qué estás afraid de la verdad? Justo al lado de esta estatua está el pasillo que nos lleva al cuarto donde se encuentra esta sociedad secreta que descubrí. Y fue un descubrimiento bastante interesante. La verdad es que en este mausoleo exclusivo no solamente hay celebridades del mundo del espectáculo, sino que se encuentra esta sociedad llamada la Sociedad del Honor. Muy exclusiva. Casi Illuminati, podría decir. Una serie de personas que había realmente cambiado la historia del país y habían tenido el privilegio de ser sepultados ahí. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el escultor del Monte Rushmore, que, pues bueno, es una gran obra de arte. También se encuentra el creador de esta franquicia de cementerios. Y el pintor de la crucifixión, entre otros. Estas personas fueron sometidas a votación y la sociedad secreta votó a favor de que estuvieran sepultadas aquí, teniendo como fe y legalidad firmas de dos presidentes de los Estados Unidos y una de quien fue el predicador evangélico más poderoso en este país. La verdad me gustaría saber al día de hoy quiénes son parte de esta sociedad, porque no dice en ningún lado. Supongo que es un misterio. Y sí, sus cuerpos están sepultados justo debajo de esta pintura de la última cena. Todo un misterio, ¿eh? No pudimos ver la tumba de Michael Jackson, me hubiese encantado mostrárselas, pero está cerrada al público. Nadie puede accesar. Se encuentra en este lado del musoleo. Y sí, justo la gente del musoleo me dijo que no se puede accesar a la tumba de Michael Jackson, que no está abierta al público. Las razones no las sé, pero pues así lo decidió su familia. Es bueno ser pensado como persona, no como personalidad. Este es el día 2 y me encuentro en el cementerio Forest Laund, pero en el de la ciudad de Los Ángeles. Este Forest Laund es el más grande de todos y es también el más activo. De hecho, al momento de llegar, me topé con varios servicios fúnebres que se estaban llevando a cabo y sus dos iglesias estaban ocupadas al mismo tiempo. Aquí se encuentran las tumbas de personajes como Paul Walker, Brittany Murphy y recientemente el actor Matthew Perry. Este lugar, como pueden ver, está dividido como en jardines y cada jardín tiene sus sepulturas, sus tumbas. La primera tumba que estaba buscando era la del actor Paul Walker, muy conocido por protagonizar las películas de Rápidos y Furiosos. Y después de recorrer varios jardines, ahí lo encontré. Pensé que la tumba de Paul Walker estaría más celebrada, no sé, tal vez alguna lápida con alguna descripción de él o algo, pero pues solamente está su apellido. Él desafortunadamente se nos fue en 2013, debido a un accidente automovilístico donde perdió el control de su vehículo. Caminando hacia la siguiente tumba, me encontré con Aaron Carter. Aaron Carter brilló en los noventas. Tuvo su One Hit Wonder y de hecho su repentina muerte fue un shock para el medio del espectáculo. El cantante falleció en 2022 a causa de una aparente sobredosis. Otra tumba que también encontré cerca fue la tumba de Bill Paxton, un actor bastante popular que desafortunadamente falleció repentinamente por un derrame a causa de una cirugía mal practicada. Esto ocurrió en 2017. Y al igual que el Forest Lawn anterior, este también está repleto de obras de arte, murales, esculturas. El arte lo puedes encontrar en cada esquina, en cada espacio posible. Los jardines son arte, los campos están súper bien cuidados y de hecho puedes apreciar a trabajadores llevando a cabo ampliaciones. O sea, para que haya espacio para más. Y fue saliendo al área del campo que me topé con la siguiente tumba, la de Brittany Murphy. Brittany Murphy era una verdadera promesa de Hollywood que siento que se nos fue demasiado pronto, en el 2009. Y actualmente está aquí, sepultada al lado de su esposo. Ella falleció a causa de una infección desconocida. Realmente fue un completo misterio la muerte de ambos. Al llegar a este lado del cementerio, encontré más arte. Más jardines perfectamente cuidados, más rosas frescas y la tumba de Liberace, un pianista y showman de los más populares de su época. Liberace falleció a causa de neumonía, ya que resultó ser VIH positivo. Nos dejó en 1987. También me topé con la tumba de Ronnie James Dio, el cantante de Black Sabbath. Y esta tumba me llamó muchísimo la atención porque estaba llena de besos. Y besos muy recientes, muy bien pintados. Besos y rock and roll. La verdad es que no esperaba menos. Ronnie falleció debido a un cáncer de estómago. En 2010. Fue después de eso que caminando por los pasillos, me encontré con una tumba que llama mucho la atención por ser bastante reciente. La tumba del actor Matthew Perry, el protagonista de Friends. Donnie Yellow Snow. El actor de Friends, Matthew Perry, falleció debido a una sobredosis, mientras se encontraba en un jacuzzi. Matthew Perry nos dejó apenas en 2023. Y su tumba llama la atención porque aún no tiene el nombre puesto. Solo está esta pared y las flores que le dejan sus fans. Algo súper curioso que encontré de este lugar es que ves tumbas y no sabes de quién son. Pero los googleas y te das cuenta que fueron personas muy populares, con historias muy interesantes. Por ejemplo, esta de Steve Restivo. Yo no sabía quién era, pero al buscarlo, me di cuenta que fue un productor muy popular de Hollywood. Esta persona tampoco sabía quién era. Y al buscarla me di cuenta que alquilaba caballos para producciones hollywoodenses. O sea, tenía granjas, granjas con caballos que alquilaba a las productoras de Hollywood. ¡Wow! Esta persona murió en la Segunda Guerra Mundial. Y así, cientos y cientos de historias enterradas en estos hermosos jardines. Casi al final me encontré a Beth Davis, también conocida actriz de la farándula hollywoodense. Pero la última tumba que quería mostrarles es una que tenía muchas ganas de ver y pareciera que es una de las tumbas más populares en este lugar. La tumba de Carrie Fisher, actriz protagonista de la saga original de Star Wars, la mismísima princesa Leia. Carrie Fisher falleció debido a un paro cardíaco que desafortunadamente le dio durante un vuelo y no pudo atenderse propiamente. Lo curioso fue que noté que no estaba sola, sino que aquí también se encuentran los restos de su madre, Debbie Reynolds, una actriz también aclamada por Hollywood. Ambas eran demasiado unidas en vida. La una no iba sin la otra. Y se nos fueron juntas. Un día una y al día siguiente la otra. Así que supongo que de estar vivas estarían felices de haber sido sepultadas juntas. Nos dejaron en 2016. Descansen en paz. Al final Forest Lawn logró capitalizar una etapa de la vida humana que es imposible saltarse. Los accesos a sus increíbles espacios y jardines son completamente gratuitos. Y visitados por fans todo el tiempo. Fans que vienen a recordar a sus estrellas favoritas que tal vez jamás lograron conocer en vida, pero ahora pues sin problema pueden acercarse a ellos. Y aquí están todos reunidos, como en ningún otro lugar. ¿Cuál de todos les ha llamado más la atención? Bien dice que uno nunca se muere. Uno realmente se muere cuando la gente lo olvida. Si nada nos salva de la muerte, que por lo menos el amor nos salve de la vida. Gracias por ver este video peces, los quiero. Nos vemos en el próximo video.